Bueno, voy a empezar a lograr el título de 1 de este proyecto de resolución que ha presentado que señaló el Consejo General de la Guardia de la República y el Énticamente en la zona de los partenarios ejecutivos y en el mismo reglamento del servicio local de promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes y en la ética de la gestación de sus hijos técnicos. Y el artículo 2, repito a su coche de presente al servicio solar de promoción y protección de los derechos de los niños. Es un tema que me voy a tomar mi tiempo para explicarlo porque hay muchos que quizás no saben que es el servicio local y lo que más lo más tienen son los funcionarios que saben lo que es el servicio local. El servicio local, en particular, es el proceso de los derechos de los niños que es para el mismo ejercicio de los niños que actúan los niños y adolescentes con derechos modulados. Yo no tengo la posibilidad personalmente de participar en algunas discusiones, ya sea aceptable en algún caso, que ha sido resolvido favorablemente. Y por qué no me voy a dar, si hay muchos proyectos de parte del equipo, ha habido, como decíamos, en la posibilidad de un esticamento y un acoso laboral constante desde el fin de diciembre. Se contestan tranquilamente, unitariamente y consultamente en el salario del servicio local, inclusive, un fallido, no puedo decir a las escuelas del equipo, cuando dicen que creen que acá en el área, dicen que la ley es el escenario del 188. Y sobre esta sí, es el escenario que quisieron tratar desde el objetivo local y no que quise la ley, que es el 188. La Secretaría de Gobierno también da clases en la registra de la compañía. La directora de Educación y el Proceso Humanos aquí también da clases. Hay un secretario también que da clases de novedena. Y son funcionarios que ganan entre 12, 16, 15, 15 veces más. Quienes trabajadores. Quienes trabajadores. Yo quiero agradecer a esta primera intervención, que se organizan un mes con nuestras ayudas sociales y las escuelas en prescripción, en el chaco de justicia, portugués, no, de justicia, y invito al cuerpo a que diga lo que se hace a mi presente. A esto me parece que tendría que haberla contado, aconsejado. Fue una cuestión de aclarar. Y por ahí quizás puede su poder, y podríamos pasar un punto de intermedio para que nos demuestre de esa manera, nos palmaría seguramente la postura, pero por ahí puede contar con las declaraciones juradas. Ahora, si el consejero entonces cuenta con las declaraciones juradas donde dicen que estas trabajadoras desempeñaban la función tal cual establece en el E-C-1298, en el artículo 20, de 8 a 14 horas, y después trabajamos en nuestros lugares, no es bien conveniente en acompañar esto. Ahora, yo no voy a hablar de investigamiento laboral, de persecución política, porque de mis 30 años de empleado municipal, todos saben que he invitado en mi partido desde la juventud, o siempre cada interés que llegaba salida, el color político al cual pertenecía, y si se trata de persecución política, tendría que ponerme a hablar, y nada, vería seguramente el 12 de la noche, por eso no es mi intención. Pero sí pedí al consejero de esas declaraciones juradas, donde dice que el horario, que es contemplado el asesoramiento del servicio local, que era de 8 a 14 horas, que dice así, él puede demostrarlo, pido de pasar el 4-3-2, para que el consejero le ponga un acuerdo de agresión. Y el servicio no fue que estuvo sin funcionar, porque el departamento ejecutivo le dijo, bájense, acá no puede servir, sino porque alguna de las trabajadoras tenía licencia, sin goce de haberes, tengo entendido, otras por vacaciones, otras por enfermedad, excepto uno. Nada más. Sobre todo, nosotras, sacamos su relación, el expediente, le placeré, 227 del 16. Buena formativa. Buena creatividad. Buena formativa. 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 Buena formativa.